Violeta Riscal Verano, verano, mirando en tus ojos el verde océano, el mar a lo lejos como un corazón, llenando de espejos nuestra habitación. Tu piel de canela, tu aliento cercano, mi sueño desvela, verano, verano. Verano, verano, soñamos cara en la bahía sobre un temblor de caracolos. La sombra de la mía me besa alegre entre las olas. Tu piel de canela, tu aliento cercano, mi sueño desvela, verano, verano. Verano, verano, verano. Verano, verano. Verano, verano. Verano, verano. Verano, verano. Verano, verano. Verano, verano.